hola preciosas que tal estáis espero que estéis todas fenomenal mira que traigo yo hoy un super mega haul de sfera cea y hm a ver no he traído nada de sara y ahora os digo porque porque mi marido me ha prohibido ir a sara que os parece ha dicho no entras más en sara al menos durante un mes o dos meses y estoy sufriendo a ver es broma es broma no es que me ha prohibido sino que me lo he prohibido yo misma sinceramente porque no puede ser todo sara sara sé que os encanta sara a mí me encanta también sara de hecho diría que a manso me debería darme unas cuantas acciones al año porque no paro de enseñar los ropa de sara porque sé que os encanta tanto sara como máximo dutico mostrar y varios vamos todo lo que abarca el grupo in the text ups me estoy dando cuenta que no me he puesto ninguna joyita en las manos y me siento como que me falta algo me siento desnuda bueno lo dicho creo que a manso me debería dar unas cuantas acciones al año o más bien dicho al trimestre porque no paro de publicitar sara así por el amor al arte pero porque nos gusta yo sé que nos gusta yo me encanta sara desde que lo he descubierto bueno amigas muy bienvenidas y muy buenos días a todas a las que estáis aquí conmigo de hace tiempo a las que estáis nuevas incorporadas aquí muchas gracias por suscribiros y formar parte de esta bonita familia y también muy bienvenidas a las que estáis aquí por primera vez que hablamos de moda de belleza por supuesto de estilo de tendencias y si te gusta este estilo de contenido pues te invito a suscribirte a ponerte muy muy cómoda que comenzamos con el vídeo de hoy ya me he puesto mis joyitas tenía este anillo por cierto que es de mi colección de ver alite que es con una serpiente y una perrita y este anillo es de majórica que me lo regaló mi suegra en un cumpleaños y me encanta es una pieza preciosa esta pulserita también es de ver alite y los pendientes también son de ver alite así que os invito a echar un vistazo en mi página web a ver si encontráis algunas cuentas que os encanta que por cierto voy a compartir también pronto un código de descuento bueno preciosas comenzamos primero con h&m he traído muy poquitas cositas de h&m pero pienso que os va a encantar así que comenzamos bueno preciosas siento que os puedo leer la mente y como sé que me vais a preguntar muchas de vosotras pues comenzamos con la primera prenda que llevo puesta me vais a decir de dónde es es de h&m y es ideal es un cardigan de manga corta muy sencillo de un color blanco roto pero lo hace muy muy especial estos detalles aquí en el cuello así con estos extras creo que se ve muy elegante es cortito por cierto es así ven a la cintura yo lo he metido por dentro para que se vea un poquito así el cinturón y para marcar un poco la cintura es súper agradable al tacto yo pensaba digo esto como pica se va de vuelta porque me da igual que me encante la prenda pero quiero estar bien quiero estar confortable lo que sí que me he dado cuenta un poquito que se abre por aquí y se te ve todo pero la próxima vez me voy a poner con un top por debajo me encantan los cardigan para esta época de otoño porque son prendas como digo si lo pones como una segunda capa son prendas ideales para esta época del otoño y este cardigan me parece súper versátil porque lo puedes acomodar perfectamente a looks de día como más casuales más informales pero como que eleva el look mirar un look sencillo con jeans un look con una falda recta de jeans también una falda tipo lápiz o un pantalón de pinza es ideal para acudir al trabajo a una comida una reunión por ejemplo o a tomarte un café con una amiga y combinado por ejemplo con una falda de satén o de seda o un pantalón estilo palazzo se presta perfectamente para un look de noche para una cena más especial o para una fiesta en familia lo veo ideal por cierto aquí os voy a dejar imagen de cómo queda puesto en la modelo y aquí por supuesto como siempre os voy a enseñar como lo he combinado yo ahora por ejemplo con este jeans y abajo en la cajita de descripción os voy a dejar links a todas las prendas que os voy a enseñar hoy por ejemplo a las prendas de su propia web será y las prendas de h&m os voy a dejar link tanto de la página web como link a mi nueva shop lpk porque me estoy estrenando en esta app que me encanta amigas que sé que aquí hay muchísimas mujeres de muchos países y de continentes por ejemplo todas las chicas de eeuu por ejemplo que me estáis viendo de distintos estados también a las de latinoamérica de francia de italia de europa que sois muchísimas de españa también pues a través de esta aplicación que os voy a decir ahora tenéis acceso a los looks completos quiero decir a todas las prendas empezando con la parte de arriba la parte de abajo zapatos bolsos joyas inclusive perfumes tenéis acceso al look completo a través de esta aplicación que pinchando en el producto os lleva directamente a la web de donde es el producto en este caso pues por ejemplo intentaré mostraros el link del cardigan a través de esta aplicación de shop lpk yo apenas lo he abierto intentaré subir más ideas de looks así que os invito a echar un vistazo también en mi shop lpk y seguirme por supuesto si quiere estar al tanto de los looks que voy a compartir con vosotras la siguiente prenda de h&m es este pantalón en color negro es el pantalón más bendicho os lo voy a presentar como el pantalón al menos en mi caso de hecho va a ser uno de mis pantalones favoritos para este otoño e invierno porque he dado con uno de los pantalones más cómodos del momento lo veis así como muy sencillo tenía estos botones aquí parece que tenía aquí bolsillos pero son falsos es el diseño del pantalón es un pantalón recto de pierna ancha recto me encanta su largo porque me permite llevar mocacines me permite llevar zapatillas sin arreglarle el bajo mido uno setenta y cinco para que os hagáis una idea me encanta el pantalón pienso que es el pantalón de todos los días aquel día que tienes prisa y no sabes qué ponerte pues te pones este pantalón una camisa blanca arriba un jersey un cardigan con un top una camiseta y un blazer encima ya tenéis un lookazo lo malo de este pantalón es que no tenía cremallera probé la s entera me estaba perfecto pero me quedaba un poco cortito he probado la m pienso que está muy bien lo puedo usar con un calzado plano pero me queda un poco como suelto ancho de cintura pero no pasa nada yo le pongo un cinturón y listo o simplemente con poner un suéter por encima se ve ideal así que este pantalón de h&m pienso que es un 10 de 10 para esta temporada va a ser uno de mis favoritos siguiente prenda básica de fondo de armario pero a la vez tendencia para esta temporada es este precioso cardigan que me decís de este cardigan sencillo pero muy elegante muy estilo chanel que ya sabemos que está en tendencia esta temporada ya viene también pisando fuertes de las temporadas pasadas muy estilo old money pienso que es una pieza ideal si os gustan los cardigan a mí me encantan los cardigan soy fan de los cardigan pienso que se ve ideal es una pieza sencilla pero elegante femenina de un estilo clásico y atemporal que nunca 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 va a pasar de moda quizás se puede llevar menos o más pero este cardigan es ideal tiene aquí estos detalles en negro en los bolsillos también ven en negro en la manga en la parte de abajo con todos estos botones en dorado que se ve muy elegante el color es como un color así blanco roto un poco vanilla que me parece que es ideal además se lleva mucho este color y da luz a la cara y a la vez que es muy elegante con que podéis combinarlo con pantalones mirad aquí tengo un look sencillo pero que te viste y te ves ideal te ves así con estilo bonita elegante te pones unas bonitas joyas un zapato plano si te apetece para estar cómoda o un tacón y vas ideal al trabajo a una comida a una fiesta en familia como digo yo y te puedes ver ideal así que ya me diréis que os parece este cardigan a mí me encanta y la verdad que tengo una pequeña colección de cardigans y hasta estoy pensando que podría crear un vídeo de ideas de luz con cardigans que os parece hacemos un vídeo de luz con cardigans la verdad que sería yo creo que una buena idea así que me encantó también preciosas aquí tengo una comprita de espera que es la estrella de este hall y yo creo que es la estrella de mi armario va a ser la estrella de mi armario para este otoño invierno y me siento afortunada de haberlo encontrado algunas de vosotras diréis qué tontería sentirse afortunada por una pieza pero es que os quiero comentar que estaba agotadísima en la página web estaba también agotada esta pieza en tiendas físicas en corte inglés y digo no puede ser porque es una de las piezas clave para este otoño invierno es una pieza que es un fondo de armario pero por su utilidad por supuesto y además es muy bonita y además lleva un color de tendencia de esta temporada así que preparadas para ver mi pieza favorita de este hall a ver os lo enseño lo he encontrado y además en mi tienda de mi zona porque os digo estaba agotadísimo estaba como loca queriendo encontrar este precioso trench este precioso trench digo no puede ser lo quiero agotado agotado me voy un día a la tienda me voy otro día a la tienda y un día voy por casualidad no tenía mucha esperanza pero lo veo justo al lado del mostrador en una percha es un trench largo tiene una abertura aquí atrás atrás es sencillo con cinturón que me encanta tiene bolsillos no tiene botones pero no me importa y tiene también un foro así en este color burdeo y es un trench de esfera de colección limitada y estoy contenta de haberlo encontrado para empezar porque tiene el color de tendencia que es el bordeo si ya sabemos que el color burdeos es máxima tendencia esta temporada otoño-invierno 2024 2025 y los trench también son tendentes ya por varias temporadas consecutivas pero aparte de esto es una pieza clave en el fondo de armario es un básico para el otoño-invierno si te gusta por ejemplo este estilo de piezas a mí me encanta y tengo ya unos cuantos es una pieza que uso muchísimo pienso que eleva el look estiliza muchísimo en esta época de invierno además es muy útil porque si refrescas y llueve pues te pones un trench encima y ya estás protegida de la lluvia y del frío y además se ve muy muy estiloso me encanta este trench la pena es que es en la talla L me queda un poco amplio pero no me importa estaría en búsqueda de la M se lo encuentro por supuesto lo descambiaré por este y no sé dicho el precio creo 80 euros pero yo pienso que están muy muy bien invertidos y pienso que le voy a sacar muchísimo partido soy un amante de los trench me encanta hasta estoy pensando que igual que con los cardigan podría haceros un vídeo solo de looks con trench así que ya veréis que os parece este trench de esfera pensáis también que es la estrella de este hall a mí la verdad que me encanta siguiente comprita de esfera que me encantaría enseñaros también es un básico de fondo de armario que también está en tendencia y que también tiene un color en tendencia y en este caso es un conjunto de punto como me encanta a mí los set los conjuntos de punto para el otoño e invierno para mí sinceramente son básicos de fondo de armario tanto los vestidos como los conjuntos o las piezas de punto en general que son calentitas en este caso hacer un conjunto de dos piezas estiliza muchísimo el día que no sabes qué con qué combinar porque este día pues no te apetece pensar mucho pues un conjunto de punto y te ves muy bien que te es muy bonita tanto para un look de día para ir al trabajo para una comida para ir de shopping inclusive si te apetece estar bonita por casa pues este conjunto me parece también precioso está formado por un jersey y un pantalón el jersey es de cuello alto así a la caja manga larga viene recto que esto sí que favorece a muchos tipos de cuerpo y tiene esta abertura aquí me parece que si lo quieres llevar así suelto como más relajado ideal si te apetece marcar cintura pues le pones un cinturón fino aquí en la cinturita y también se ve ideal y si lo quieres meter por dentro pues lo metes por dentro me parece que es ideal el pantalón es una pieza que es súper cómodo viene así como de largo más o menos hasta el tobillo es súper sencillo pierna ancha fluida cómodo tiene aquí la cintura elástica el elástico es así ancho y como que coge bien a la cintura me encanta este estilo de sets porque te soluciona el día enseguida me encanta porque los puedes usar tanto en un conjunto o puedes usar el pantalón por separado por ejemplo con este estilo de cardigan que también se ve muy bonito o el jersey también por separado con otro pantalón en negro un jeans por ejemplo o inclusive con una falda más arreglada así como de raso le puede venir genial así que este estilo de sets me parece fantástico el jersey 25.99 en la talla m y el pantalón vale 27.99 la talla m también así que otro de mis favoritos de esfera vamos a ver ahora la siguiente completa de esfera también es un básico de fondo de armario por supuesto y vamos a ver qué es lo que tengo yo aquí a ver ya os imagináis qué es lo que tengo de hecho vamos a hacer como un unboxing porque la chica me lo ha traído del almacén nuevo nuevecito que viene muy bien protegido como veis las piezas de esfera también vienen muy muy bien protegidas y en este caso es un precioso bolso en color negro que es un básico de fondo de armario para esta época de otoño invierno he caído pero he caído más por el diseño porque me encanta porque es un bolso ideal para un look de día para acudir al trabajo y me parece que es súper súper ponible y en realidad yo estaba detrás de estos bolsos de aquí que son de piel natural tanto este en color marrón como este en color negro pero he dicho bolso de ante si está de moda si está en tendencia si el negro no me convencía mucho el marrón me encantaba pero no me gustaba como se ve el ante había una zona que era como más como son de piel natural había una zona como que estaba como más de muy buena calidad y una zona como que el ante era como un pelín peor de calidad de esta piel era como así regulinche pensaba que le voy a sacar mucho más partido a este bolso así que me parece ideal además muy económico y eso que he dicho no voy a comprar más bolsos de polipiel porque no me parece muy buena inversión en invertir en un bolso pero espero que me salga bueno por dentro se ve con muchísima capacidad tiene dos compartimentos aquí y además viene con cremallera en el medio me encanta porque aquí te metes el tarjetero el móvil y está como todo mucho más protegido y aparte de esto viene con una bandolera incorporado porque me parece también ideal si lo puedes llevar cruzado cruzado creo que es un poco grande no sé si se va a ver muy bien este estilo de bolso así cruzado pero bueno si necesitas las manitas para hacer otras cosas por ejemplo cuando vas de compras o cuando vas al súper pues si necesitas las manos me parece que esto también es una muy buena opción como veis aquí la bandolera es así finita es ajustable además y me parece ideal y es súper económico este cuesta 25,99 así que este bolsito me parece también una maravilla para esta época de otoño invierno amigas y ahora vamos a ver qué es lo que he comprado yo en C&A he ido el otro día a comprar algunas cositas para las niñas porque ahí la verdad que encuentro prendas bastante bien de precio y de buena calidad sobre todo prendas para ir al cole leggings también sudaderas camisetas de algodón tienen muy buenos precios en camisetas de algodón y luego pues las niñas se lo pasan súper bien viendo también algunos detallitos por ejemplo bolsos cinturones y algunos accesorios para ellas porque siempre hay ofertas y yo después de comprar las cositas para las niñas he mirado un poquito la nueva colección mucho rojo por ejemplo también muchas prendas de jeans ya prendas más abrigadas también con puntos de punto pero siento que C&A es como más enfocada a como una línea clásica como para mujeres más mayores a ver así como nosotras pero como que es demasiado serio tenía algunas piezas también más juveniles por supuesto ya la chica de C&A me ha dicho que están intentando crear piezas más modernas más actuales pero he visto unos percheros ahí en el medio con etiqueta roja en plan súper precios he dicho voy a ver qué es lo que podemos ver por aquí no sé ya lo hago por costumbre sinceramente en búsqueda de chollos y me encantaría enseñaros ahora os quiero enseñar este vestido que es un vestido bastante sencillo muy clásico muy serio en color azul marino que es un color neutro para todas las épocas del año pero como para época de otoño invierno más aún aunque lo veis así con manga corta me parece que es un vestido ideal y muy combinable para esta época de otoño y por qué os lo digo porque tiene un tejido así como gordito no tiene foro y me encanta que es muy ponible porque para esta época te pones un vestido de manga corta y te pones un blazer por encima una chaquetita y me parece que estás como abrigada pero ligera pero si te pones un vestido de punto de manga larga luego el blazer luego el abrigo como que estás muy agobiada y este vestido me parece que es muy buena idea es un vestido midi corte recto muy sencillo manga cortita como veis aquí tiene un cinturón incorporado aquí en la espalda tiene estas aberturas así como un poco sexys el cuello es un cuello sencillo redondo como os he dicho me encanta y sobre todo me encantó el precio por eso lo he traído para poder compartirlo con vosotras y así que le eches un vistazo a estos apartados de etiqueta roja en cia que seguro que encontréis muy buenos chollos este vestido es en la talla 36 aunque se ve muy amplio costaba 30 euros y a mí me costó 7.99 aquí la manga por ejemplo para hacerlo como más moderno para un look así como más juvenil no un poco más moderno le puedes dar la vuelta a la manga le dais aquí una puntada le puedes poner otro cinturón por ejemplo en color negro o marrón o en color rojo para crear así un look más moderno así que me encantó este vestido y por supuesto lo he traído a casa para enseñaros y compartirlo con vosotras ya me diréis que os parecen otro vestido con etiqueta roja es este de aquí pero este es como más moderno como lo veis mirar tiene así como estampada una cara me parece un vestido muy moderno muy juvenil es un vestido así finito pero también me parece ideal para esta época de otoño e invierno para usarlo con un jersey encima con un blazer con una chaqueta así más cortita es sin manga cuello redondo es un tejido así como de licra y tiene otro foro por debajo y una apertura aquí lateral me encanta este estilo de vestidos porque son así como más modernos porque yo pensé en combinarlo con un blazer así cortito por ejemplo en color negro o con la biker de piel en negro también con unas botas o con unos zapatos para crear un look más casual me parece que tenía rollo y este también estaba bastante económico en temporada costaba 23 euros y me costó 8 así que ya me diréis que os parece este vestido cual os gusta más el azul marino más serio y más elegante estilo clásico o este en color negro con blanco de un estilo más casual y más juvenil la siguiente completa de cella son unas faldas yo os enseño a las dos a la vez son unas faldas de un tejido así como elástico una en color gris más oscuro y otra en color blanco ambas tienen como un hilo emplateado que me parece que son ideales para esta época de otoño de cara a las fiestas de invierno porque me parece que visten muchísimo una es en la talla M esta gris oscura y esta es en la talla S no las probé en tienda y por eso he seleccionado una M y una S para ver cuál me queda mejor no sé con cuál de las dos quedarme por el color esta me encanta porque es muy ponible ahora de cara a las comidas a las quedadas con amigos con familiares de cara a las fiestas de navidad por ejemplo a algunas cenas también esta también me encanta porque viste mucho me encanta también el plateado que tiene que se ve muy fino muy elegante ambas faldas me parecen ideales como opción para un look más elegante más arreglado de cara pues a estas fiestas de navidad por ejemplo cenas de fin de año la puedes combinar para un look de día como más así casual informal con un jersey fino de cashmere en color gris oscuro por ejemplo o en color negro pienso que con este cardigan también se ve muy bonito para un look de día para una comida inclusive para una comida de empresa me encanta el largo y ahora que estoy mirando el largo tiene aquí una apertura lateral hasta pienso que lo puedes usar como vestido de palabra de honor y ponerte una chaqueta encima una media bonita pienso que se ve bien no sé hasta dónde llegaría la apertura aquí lateral pero si llega por debajo del muslo creo que se puede ver aceptable así que ambas me encanta esta también combinada por ejemplo con este cardigan que también tiene estos detalles en plateado pienso que se puede ver ideal con una camisa por ejemplo una blusa en seda pienso que ambas son unas opciones ideales y además a muy buen precio me costó 9,99 así que ya me diréis qué os parece cuál os gusta más si esta gris oscura o esta en blanco preciosas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya encantado ver y descubrir estas mis últimas compritas de HM feia y sfera que os ha encantado ver estas prendas como quedan puestas y los looks que he creado yo a ver vosotras podéis combinarlo con lo que más os gusta a vosotras pero también me gustaría saber si algunas de vosotras ya tenéis estas prendas o tenéis en mente en comprarlas o tenéis ya algo parecido en vuestro armario y me encantaría por supuesto saber cuál ha sido vuestro look favorito o cuál de estas tres es vuestra tienda favorita si HM, CEA o Sfera en qué tiendas de estas compráis y se alinea más con vuestro estilo a mí la verdad que me encantan todas pero ya sabéis más o menos cuáles son mis tiendas favoritas pero yo estoy abierta a compartir más novedades de las tiendas que os gusta a vosotras vosotras solamente decidme abajo en comentarios y yo encantada me paso por la tienda y descubro estas propuestas para este otoño 2024 como siempre ya sabéis que os leo en comentarios y siempre que puedo os contesto a veces desaparezco algunas semanitas porque no es fácil también llevar la vida de madre de tres hijos con algunos proyectos también que estoy trabajando a la vez en ellos y estar también presente aquí en YouTube también me podéis encontrar en Instagram que también estoy presente ahí y ahí podemos comunicarnos y estamos un poco más conectadas a través de los DMs en Instagram así que si me queréis seguir en Instagram este es mi Instagram que encantado os espero por aquí yo os doy mil gracias por acompañarme en el vídeo de hoy os invito a suscribiros dar like y comentar abajo vuestra prenda o tienda favorita yo os mando mil besitos que os llegue todo mi cariño hasta ahí donde estáis vosotras en cualquier rinconcito del mundo y nos vemos en un siguiente vídeo bye 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 bye